¿Qué pasa traidores y traidores Pokémon? Os voy a decir un pedazo de truco para poder conseguir muchísimo polvo en Pokémon GO Muchísimo polvo estelar Acaba de empezar la nueva temporada de Alola Y en esta temporada nos van a dar, bueno, alguna opción que otra En ganar muchísimo polvo estelar Ojo, mucho polvo estelar con la GO Battle League Así que ahí hay que centrarse en esta temporada Porque se puede ganar auténtico, auténtico polvo Y no como las formas normales que, bueno, durante toda la vida Las hemos estado teniendo en la GO Battle League Que ya sabéis que en la GO Battle League podemos ganar polvo de diferentes formas Pero en esta temporada de Alola, en esta nueva temporada de la GO Battle League Vamos a tener una nueva función para ganar polvo estelar Y ojo, es bastante polvo estelar Así que quedaros en este vídeo, disfrutadlo Lo he hecho con muchísimo cariño y muchísima dedicación por todos vosotros Oye, y no me enteré yo que os vais a cambiar el vídeo y me dejáis aquí solitos, eh Así que quedaros en este vídeo y disfrutadlo con los chicos y queridos Que empiece este vídeo Bueno, principalmente ya sabéis que en la GO Battle League Se puede ganar polvo estelar de muchísimas maneras Os voy a decir un resumen súper rápido De cómo se puede ganar La primera, bueno, cuando termina la GO Battle League En función del rango en el que estáis Pues ahí vais a tener un montón de polvo estelar Que os van a dar Ojo, ahí suelo recomendar meter un trozo estrella Porque sobre todo si estamos en rangos bastante altos Compensa y mucho Luego la otra opción que tenemos en la GO Battle League Para poder conseguir polvo Sería, bueno, cuando terminas un set Cuando terminas ese set de los cinco combates Te suelen dar polvo estelar también Así que es muy interesante Y bueno, también se puede conseguir polvo estelar Por ejemplo, cuando dan un Pokémon Y lo capturáis Ahí también tenéis polvo estelar Y ahora que lo que me gustaría comentaros Es la nueva función que ha puesto Niantic Para la nueva temporada de esta GO Battle League Esta nueva temporada a Lola Y os voy a poner por aquí Por aquí os lo estaré poniendo Aquí lo tenéis Dice Entrada para la investigación temporal combate ¿Qué significa eso? Pues que ya sabréis que hay Bueno, lo habré puesto en la miniatura por algún sitio Ya sabéis que hay un pase, un nuevo pase No es un pase de incursión Ni un pase de X No, 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 no Es un pase Tampoco es un pase premium Ni un pase remoto Es un pase combate ¿Qué significa eso? Este pase combate Vamos a poder utilizarlo en la GO Battle League Y este Nos va a proporcionar Una investigación temporal Que nos van a dar muchísimo polvo estelar ¿Cómo se va a conseguir ese polvo estelar? ¿En qué se basan estas tareas que tendremos que hacer? Pues simplemente lo que vamos a tener que hacer Va a ser combatir Solo vamos a tener que combatir Tenemos que pelear en la GO Battle League Y lo más importante es que tenemos que ganar Ya que sobre todo Te va a pedir que ganes combates En función a que vayas ganando combate Irás canjeando estas tareas Y irás recibiendo polvo Y más polvo, más polvo ¿Y cuál es lo mejor de esto? Bueno, antes de seguir hablando De diciendo estas cositas Vamos a hablar realmente La noticia de Niantic Sobre este nuevo pase combate ¿No? Que es esta, como ya os he adelantado Esta investigación temporal Nos dice Niantic Hemos pensado en los entrenadores Que más combaten Por lo que habrá una entrada Para una investigación temporal Disponible en la tienda Totalmente gratis Cuando dé comienzo la temporada de interludio Ya sabéis que Ya ha comenzado la temporada Así que podéis tener acceso a este pase Ojo que no son pases automáticos Para tener acceso a este A esta investigación temporal Tenéis que canjear el pase Si no cogéis el pase No vais a poder tener acceso A esta investigación temporal Además esta investigación temporal Dura montonazo de días Así que no vais a tener ningún tipo de problema Hay que aprovecharlo muchísimo Ojo Hay que canjearlo ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir a la tienda Y una vez que estemos en la tienda Tenemos que bajar hacia abajo Y donde venga pase combate gratis Ojo Gratis Habrá que canjearlo ¿Por qué hago bastante hincapié En ese gratis? Pues porque Ahora mismo es gratis Pero me da la sensación De que dentro de un tiempo Para la temporada que viene O para No sé O para dentro de la temporada O yo que sé Lo volverán a poner Pero con un coste Imagino que costará Dinerillo Así que bueno Yo creo que esto nos lo ha dado Niantic A modo de prueba Para que veamos Para que nos ponga la miel en los labios Y podemos ganar muchísimo polvo Nos subamos arriba Y digamos Dios Esto voy a querer comprarlo Si o si Por el dinero que me pongan Me da igual Quiero comprarlo Cosa comprensible Si vemos a Niantic Como un gran negocio Que quiere ganar dinero Pero bueno Muy bien por ello Por darnoslo gratis Para poder experimentar con él Y poder conseguir Muchísimo polvete Y poder disfrutar con ello También nos dice Niantic En esta noticia Esta investigación temporal Hará un seguimiento De vuestras victorias A lo largo de la temporada Cada página de la investigación Os pedirá Que consigáis Más victorias Para completarla Y al hacerlo Ojo Al hacerlo Os dará Una pequeña cantidad De polvo estelar Así es como empieza Con una pequeña cantidad Creo que eran 500 Creo que eran 500 De polvo estelar Pero ojo Que cuando ganáis Esa Paséis a la segunda tarea De esta investigación temporal Esta segunda tarea Ya te dan más polvo Pero claro Ya hay que ganar dos veces Y la cosa se va complicando Conforme vas avanzando En estas tareas Pero claro Conforme más se vaya complicando Y más haya que ganar Mucho más polvo tendrás Para reclamar posteriormente Así que Es brutal Y a mí Sinceramente Me ha encantado Y bueno Por último Lo dice No dice Niantic No la pierdas de vista Durante la temporada Para ver hasta dónde Podéis llegar Así que ya sabéis Hay que ir a la tienda Y hay que canjearla Es gratis Si es gratis No se va a ir Bueno No lo sé No lo sé si se va a ir Yo por lo que sea Yo la he La he La he canjeado Con todas mis cuentas Por lo que pueda pasar No sé si dentro de la mitad De la temporada O dentro de unos días O dentro de cuando sea La van a quitar de la tienda No lo sé Así que cuanto antes Canjeala Ya No pierdas tiempo Canjeala Ya Porque te puedes Quedar sin ella Y sería una pena Quedarte sin todo Ese polvo estelar Que Niantic Nos está regalando Prácticamente Porque incluso Hasta para aquellos Que no son fan De la Go Battle League Gracias a esto Van a empezar A jugar mucho más Aunque simplemente Sea por coger Todo este polvo Que prácticamente Te lo están regalando Así que Yo sinceramente Ya he canjeado Mi pase combate Gratuito Si De aquí os digo ya Que si lo ponen Con coste económico Yo no voy a comprarlo Ni de coña Prefiero conseguir el polvo Con muchísimas mil cosas Que de hecho Tengo un vídeo por aquí Donde te digo 17 18 Mil formas Para conseguir polvo En Pokémon GO Y no hace falta Estar gastando dinero Ya que todas esas formas Que os digo aquí Son completamente gratuitas Y las podemos hacer Todo el mundo Todos los días Así que Me parece Una gran decisión Que ni ante haya tomado Rumbo en Darle un subidón A la Go Battle League Porque sé que muchos jugadores No jugamos mucho Yo ahora me voy a poner Con la Go Battle League A fondo Porque quiero coger Todo el polvo que pueda Y os recomiendo Que hagáis lo mismo Así que Yo me despido De todas vosotras Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que Cojáis Ese maldito Paz de combate Y empecéis a ganar Todos los combates Que podáis Porque No desaprovechéis Todo este polvo Que os están Regalando Nosotros nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon Go Espero que os suscribáis A mi canal Espero que veáis El siguiente vídeo Que os salga Espero que Adiós Suscríbete 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 ¡Gracias!